De las composiciones, para los adoloridos, dice así Con una cerveza, unas canciones de antes Me fui acordando de ellas, era lo más importante Me clavé en tu belleza, me olvidé todo un instante Sin saber que eras mala, me olvidaste y me dejaste Mis amigos me decían, que tú a mí me dejarías Yo no le di por tu lado, y hoy mírame como ando Sentado en mi cuarto, estoy llorando Por lo que ha pasado, me estás enflavado Y ahora como le hago, si mi corazón está enamorado Y ahora como le hago, si mi corazón está enamorado